y después de navidad yo creo que voy a hacer los encargos porque la verdad es que como estuve en cama como tres semanas tengo muchos pedidos que no enviado entonces el lunes voy a enviar todo y yo creo que ahí el stock se me va a reducir al mínimo está aladito está aladito allá oye a todos mis clientes que me encargaron y tienen sus productos pagados créanme que todos sus productos están listos y están listos para ser enviados lo que pasa es que una prima dijo que me iba a venir a ayudar pero no llegó nunca bueno a veces las cosas uno tiene que hacer las normas o no puede depositar la confianza digamos en otras personas cuando la responsabilidad de uno hay muchos que están enojados conmigo porque piensan de que soy muy irresponsable pero créanme que no ha sido por irresponsabilidad estaba en cama muy enfermita imagínense primero estuvo hospitalizada con una infección para que voy a mostrar en detalle y después llegué acá pensando que estaba bien y caí en cama con un resfriado después pensábamos que nada como y no era de kobe gracias a dios sino que fue una gripe y no y como hace mucha calor uno transpira en transpira y aparte tenía fiebre o no si lo pase horrible yo no no le deseo lo que pasé ni me ni a mi peor enemigo porque de verdad que lo pase horrible no podía comer me adelgace no no quería comer no quería tomar agua estaba deshidratada me me llevaron como cinco siete veces al hospital para hidratarme me dio crisis de pánico no lo pase penca 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 pero pero ya ayer me amanecí mejor y hoy día ya me siento la raja o sea no la raja pero o sea la raja igual me siento porque imagínate ya me levanté me puse lavar ropa aquí miras un calor de la por qué porque porque estaba en cama por guachita por eso no fui a la junta de rojo pero quería ir con todo mi corazón en todo caso el cariño y el respeto por cada uno de mis compañeros siempre va a estar